Ahora también existe mucho como esta crítica, ah, es que eres privilegiado, por eso puedes hacer eso, por eso estás ahí, por eso lograste, ta, 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 ta. Tú te topaste con esa gente que seguramente te la topaste, que te decían que desde el privilegio de que tus viejos tenían el lugar y tenían una plataforma, tú lograste construir lo tuyo. ¿Cómo lidiaste con eso? A ver, yo creo que en ese sentido hay y ha habido y hubo y seguramente habrá todavía, estoy segura que sí hay todavía mucha gente que me mira de esa manera, ¿no es cierto? Pero también, de alguna forma, yo he demostrado, o más que he demostrado, porque no es que quiero demostrar, sino que yo en la acción, en el accionar, en el accionar he mostrado también mi trabajo, mi entrega, porque no es que yo desde el privilegio, y digo, me quedé ahí, ¿no es cierto? Pero ahora, que sí hay una cosa que yo sí asumo y que sí agradezco, yo sí me siento una privilegiada en el sentido de que me siento una bendecida por las condiciones en que la vida se ha puesto frente a mí, mismo ahora en la pandemia, ¿no? Yo decía, wow, qué bestia, pude empezar a hacer las primeras aventuras de teatro a través de Zoom, porque yo vivo en el teatro, y todavía estábamos en cuarentena, y yo pude decir, a ver, bajo, prendo la luz del teatro, vivo aquí, mi vecino de al lado es un productor audiovisual, o sea, qué suerte, sí soy una suertuda, o sea, sí soy una recha, como dicen los jóvenes. Pero ese privilegio no lo hubieras tenido si tú no hubieras mantenido el teatro, o sea, si no hubieras decidido mantener y seguir gestando. Mantener, trabajar, estar ahí, igual, digamos, el rato de los ratos, yo no he hecho uso o mal uso de esos privilegios, es decir, en el sentido de que se convierta en una relación de poder, es decir, vamos a hacer un proyecto en el que hay mucha gente, no es que yo digo, ah, no, yo como soy la dueña, entonces ustedes quedarán nomás trabajando hasta tarde, cerrarán la puerta, barrerán la casa, no, o sea, el rato de trabajar, todos tenemos que trabajar, y el rato de cumplir roles, todos cumplimos, hemos cumplido roles, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, de alguna manera, yo he sentido, incluso porque luego me ha tocado liderar procesos colectivos, ¿no? Que sé yo, fui la presidenta de la red de espacios escénicos independientes durante cuatro años, y ahí, y ahí, la relación, o sea, cuando yo me, los prejuicios que la gente puede haber tenido sobre mí, de pronto, en la relación cotidiana, se han venido abajo, y es mutuo. A mí también me ha pasado frente a prejuicios que puedo haber tenido frente a otra gente, ¿no es cierto? Claro, a todos, exacto. ¿No es cierto? Nos pasa el rato. Para un privilegiado hay alguien más privilegiado, y o un desprivilegiado hay alguien más desprivilegiado. Exacto, entonces, cuando mides la vida desde esas cosas, ¿no es cierto? Exactamente, no le puedes, no le puedes condenar a alguien, ¿no es cierto? Claro, exacto. No le puedes juzgar en ese sentido, sino, obviamente, yo digo, para mí siempre está esa cuestión bella y maravillosa de esto, de esto que estamos haciendo ahora, de lo humano, del vernos, del conocernos, de, 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 ¿no? Yo te escucho hablar de mí, y yo misma me sorprendo de, de, de tus percepciones, ¿no es cierto? Yo misma me sorprendo de, 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 de lo que, o sea, verme a mí misma a través de tus ojos. Qué loco. Yo iba a decirte exactamente lo mismo. Es, 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 eso es bellísimo, ese ejercicio humano, es un ejercicio humano que deberíamos hacerlo siempre.